No, 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 ok, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, digamos que yo voy avanzando, pero ya tengo una dirección que es lo que yo quiero, quiero que sigan más rápido, quiero jugar al lado derecho, meto, freno, y miren como empiezas y van hacia el mismo lado, ya de la dirección que puedo ir, porque en nuevo momento puedo empezar a remar, aquí ya se empieza a acabar el pasto marino como pueden ver, y ok, ahí viene, ahí viene, y como les comentaba, la importancia del pasto marino aquí, que el nombre científico es rupia marítima, es la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono, principalmente para que el ecosistema esté sano, la otra ventaja que tiene el pasto marino es que hace que haya más porcentajes de supervivencia para los peces, que quiero decir, las aves que son los depredadores principalmente de dichos peces no pueden llegar con tanta facilidad, entonces tienen mucho más éxito de que puedan sobrepoblar lo que es el humedal aquí dentro de la columna de agua, sin embargo, una vez llega el invierno, llega la lluvia fuerte, se vuelve a abrir el canal, y todos estos organismos se regresan prácticamente al océano, yo como les digo, muchos, de aquí ustedes tienen alguna idea de donde viene la mayor cantidad de oxígeno que respiramos los seres humanos, no hay respuesta.